Hoy en la sección Malas Personas vamos a conocer la historia de Iván el Terrible, uno de los peores ares que tuvo Rusia. No tanto en gestión porque se lo considera uno de los mejores en ese aspecto, pero la verdad que llegó un momento en el que estalló su locura al punto de ser conocido como el zar psicópata. El inicio de los males de Iván IV de Rusia en realidad está en la terrible que fue su infancia. Perdió a su padre Vasily III a los tres años y a su madre la regente Elena Glinskaya a los ocho. Iván Vasilyevich fue despreciado por los boyardos que era la nobleza rusa que ambicionaban con ganar el poder. Pero él sin embargo pudo sobrevivir a duras penas todas las frías estancias del Kremlin, escasas de abrigo, escasas de comida y a los 13 años dio la primera muestra del carácter fuerte que iba a tener cuando ordenó la ejecución del príncipe Andrei Shuisky, líder de los boyardos, quien fue arrojado a una jauría de perros de casa hambrientos. Así y todo, su principal etapa de felicidad fue a partir de 1547. ¿Por qué? Porque conoció el amor. Fue el año en que conoció y se casó con Anastasia, una plebeya que supo controlar los desvaríos de su marido que desde entonces se mostró como el gran gobernante que ignoraba llevar dentro. En esos años Iván IV afrontó una reforma total del estado al fundal La Rada, que era La Rada un consejo de estado formado principalmente por el metropolitano de nombre Macario. Un metropolitano era un cabeza de iglesia ortodoxa rusa. También estaba su confesor silvestre y su consejero Alexei Adashev. Reformó el ejército y fue conquistando diferentes enclaves, por ejemplo el de Kazán, fue expandiendo las fronteras rusas hacia Siberia y además su familia se iba fortaleciendo. La zarina Anastasia le dio seis hijos, de los cuales lamentablemente sólo dos sobrevivieron a la infancia antes de morir en 1560. Lamentablemente Anastasia era la única que podía mantener la salud mental de un desequilibrado como este zar Iván IV. Cuando ella murió la desesperación se apoderó de Iván, a quien podía verse tranquilamente dándose un cabezazo contra la pared en el palacio del Kremlin. A partir de entonces ya más desequilibrado empezó a actuar de forma insólita. Primero empezó a haber traidores por todas partes. Macario, su principal ayudante, murió y entonces los otros dos, Silvestre y Adashev, fueron encerrados en una mazmorra simplemente porque él tenía un ataque de desconfianza. Sin los buenos consejos ya de las radas empezaron las torturas, las ejecuciones, se hicieron masivas por todos lados. Además familias enteras fueron masacradas simplemente porque él creía que podía llegar a traicionarlos. Los boyardos, esa nobleza que él odiaba de chico, fueron masacrados casi en su totalidad. Hasta que en 1564 casi amenazó con abdicar. Sí, pero parece que era toda una joda porque volvió reforzado como para comenzar toda una nueva ola de reformas, pero esta vez no ayudó para nada a Rusia, sino que fue el principio del fin. Fundó la primera policía secreta rusa, se dedicó a sembrar el terror con todos sus métodos, trasladó la corte de Moscú a su refugio particular y ahí, junto a su propia policía, celebraba continuas orgías de sexo, sangre y torturas. El punto culminante de la depravación de Iván llegó el 9 de noviembre de 1582 cuando en uno de sus ataques de ira golpeó la cabeza de su hijo Iván, el heredero de la corona, con un pedazo de madera con punta de metal causándole la muerte. A partir de ese momento estaba más desesperado, estaba arrepentido y ya era demasiado para la débil mente de Iván IV, que sólo tenía 52 años, pero parecía un anciano de 70, estaba obeso, estaba enfermo y estaba drogadicto. El 18 de marzo de 1584, Iván el Terrible moría de muerte súbita. Muchos historiadores se debaten hasta el día de hoy si verdaderamente fue eso o si fue un envenenamiento. Mirá vos, ¿eh? Lo que puede una mujer mantenerte en equilibrio. Terrible personaje, Iván. Bueno, nos vemos en el próximo video.